Asimismo, a pesar que aún no ha finalizado la exportación del café en el sector que ya ha logrado obtener más de mil millones de dólares en divisa, aseguran dirigentes del sector cafetalero. ¿Pelular es tu banco? Descarga la nueva versión de Atlántida Móvil. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Presenta la noticia económica. A pesar del poco apoyo que reciben los caficultores, este sector continúa en el segundo lugar en la captación de divisas para el país, ya que a cuatro meses para que finalice la temporada de exportación del grano aromático, ya han obtenido más de mil millones de dólares. Honduras pudo importar 842 millones de dólares. En este momento, que faltan todavía cuatro meses para que finalice el año cafetalero, ya llevamos más de mil millones. Y al final de la cosecha estaremos ahí por unos mil trescientos millones de dólares. Esta es una noticia muy importante, muy positiva y manda un mensaje al sistema financiero nacional, al mismo gobierno, que hay que apoyar el sector café porque respondemos con más producción, con más productividad, con más divisas. Los empresarios aseguran que el sector cafetalero es muy importante para la economía del país porque las divisas que captan se derraman en los diferentes sectores productivos. Es una muy buena noticia. Yo creo que cualquier crecimiento en cualquier rubro, la economía del país siempre es bienvenida y sobre todo el sector cafetero que le da tanto trabajo, se crea tanto fuente de empleo y por supuesto pone el nombre de Honduras muy en alto en el escenario internacional. Recordemos que hemos tenido varios premios en las tasas de excelencia y eso indica que se está trabajando bien en el sector cafetalero y nosotros como Cámara de Comercio, por supuesto, apoyamos todas esas iniciativas. Para este año los cafetaleros esperan exportar más de 8 millones de sacos del grano aromático, lo que al final de este año le generará al país unos 1.300 millones de dólares en divisas.